De tu boca pa' quererte De tus labios pa' besarte Yo, complejo de serpiente Que me arrastra hasta tu cama pa' probarte De mi boca pa' quererme De mis labios pa' besarme Tu, veneno de serpiente Yo bebiendo de tu mano hasta matarme Más estados cuanto más pienso en echarte Más dolor si me da por recordar que Solo estás matándome Solo estás matándome Mirando al sol busqué la luz Pa' qué mirar allí si estabas tú Mirando al sol busqué la luz Pa' qué mirar allí Mirando al sol busqué la luz Pa' qué mirar allí si estabas tú Mirando al sol, busqué la luz, pa' qué mirar allí Siento la luz besándote, mirando al horizonte, buscando formas de amarte Esta lucha, esta forma de odiarme, cuántas formas de salvarme Manténme bien, solo pa' quererme, y haré de ti mi monumento al arte Ya correr pa' dejar de perseguirte, y olvidé que olvidaré recordar que Más estás, cuanto más pienso en echarte, más dolor si me da por recordar que Solo estás matándome, solo estás matándome Mirando al sol, busqué la luz, pa' qué mirar allí si estabas tú Mirando al sol, busqué la luz, pa' qué mirar allí Mirando al sol, busqué la luz, pa' qué mirar allí si estabas tú Mirando al sol, busqué la luz, pa' qué mirar allí Voy siguiendo el movimiento de tu espalda, mientras curo las heridas del pasado Y he juntado las palabras que me faltan, pa' pedirte que te quedes a mi lado Voy buscándote, sintiéndote, pidiéndote, quédate Voy buscándote, sintiéndote, pidiéndote Mirando al sol, busqué la luz, mirando al sol, pero pa' qué buscar, pa' qué buscar Ya no tengo que buscar, ya no tengo que buscar, porque estás tú